Hola queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vic Ferreiro y les saludo, sean bienvenidos de nueva cuenta a este su canal y para empezar este lunes tengo un tema bastante interesante para todos ustedes, un tema paranormal y sobre todo abarcando un poco en lo cuanto a profecía se refiere. Si, los científicos han encontrado una piedra con runas que dicen, puede predecir o predice lo que actualmente es la situación actual del planeta. Amigos sean bienvenidos de nueva cuenta y hoy les presento las runas del apocalipsis. Ragnarok es la destrucción cataclísmica del cosmos y todo lo que hay en él, incluso los dioses, cuando la mitología nórdica llega a un conjunto específico cronológico de circunstancias. La historia del Ragnarok llega naturalmente al final. Para los vikingos, el mito del Ragnarok era una profecía de lo que vendría en un momento desconocido y no específico en un futuro, pero tenía profundas ramificaciones sobre como los vikingos entendían al mundo en su propio tiempo. La palabra Ragnarok proviene del antiguo nórdico que significa destino de los dioses. En un aparente juego de palabras, algunas obras de la literatura nórdica antigua también se refieren a ella como Ragnarok, con doble K, crepúsculo de los dioses. El evento también era ocasionalmente conocido como Aldar Rock, destino de la humanidad, y una gran cantidad de otros nombres, pero lo que parecía ser mitos y leyendas, ahora podría ser toda una realidad. Investigadores dicen que una antigua piedra rúnica o con runas vikingas advertía en la actual crisis climática y el siguiente evento a ella, el Ragnarok. El artículo se titula La crisis climática y el Ragnarok. Investigadores suecos creen que una de las piedras rúnicas más famosas del mundo fue ergida por los vikingos como una advertencia para un nuevo Fimbulwinter, largo invierno, y primera de las catástrofes que anunciaría el apocalipsis vikingo, denominado Ragnarok, como lo mencionaba antes. La piedra en sí se llama Rock, ergida en el siglo IX, cerca del lago Banten, en el sur de Suecia. La piedra tiene la inscripción rúnica más larga del mundo con más de 700 runas talladas en ella que cubren 5 de sus lados. Se cree que surgió como un monumento a un hijo muerto, pero el significado exacto del texto sigue siendo difícil, ya que faltan partes y contiene diferentes formas de escritura en la misma. La piedra hace referencia a los actos heroicos de Teodorico, que algunos expertos creen que se refiere a Teodorico el Grande, rey de los astrogodos y uno de los gobernantes más poderosos de su época. Los investigadores de tres universidades suecas ahora creen que las inscripciones hacen alusión a un periodo inminente de invierno extremo, ya que la persona que levantó la piedra intentó poner la muerte de su hijo en una perspectiva más amplia. Ellos dicen lo siguiente. La inscripción trata de una ansiedad provocada por la muerte de un hijo y el miedo de una nueva crisis climática similar a la catastrófica después del 537 de esta era. Los investigadores creen que la crisis del siglo VI fue causada por una serie de erupciones volcánicas que influyeron dramáticamente en el clima con temperaturas promedio más bajas, perde de cultivos y una consiguiente hambruna y extinciones masivas. Se ha estimado que, como resultado, la población de la península escandinava disminuyó por lo menos un 50%, por lo que esos eventos podrían haberse transmitido e incluso influido en la mitología. ¿Extremadamente siniestro es la pregunta? Una nueva interpretación se basa en un enfoque colaborativo entre investigadores de varias disciplinas, incluida la filología, la arqueología y la historia de la región, o religión, también. Países de la roca sugieren que el texto se refiere a batallas de más de 100 años atrás, pero los investigadores sugieren que podría estar hablando de un tipo diferente de batalla, en conflicto entre luz y oscuridad, el frío y el calor, y la vida y la muerte. También mencionan una serie de escritos en el texto que son extremadamente siniestros. Dice así, Una poderosa tormenta solar coloreó el cielo, en dramáticos tonos de rojo. Los rendimientos de los cultivos sufrieron por el verano extremadamente frío, y luego ocurrió un eclipse solar justo después del amanecer. Dijo Bo Graslut, profesor de arqueología de la Universidad de Uppsala. Continuó, Incluso uno de estos eventos habría sido suficiente para aumentar los temores de otro Funguil Winter, un invierno que duró tres años en la mitología nórdica, y una señal de la llegada del inmediante Ragnarok. Son muchos los que creen que esta nueva interpretación de la piedra rúnica vikinga está proporcionando nuevas ideas, que demuestra con miedo, el cambio climático influyó enormemente a una visión y la cultura del mundo vikingo. Además, la piedra demuestra que los vikingos eran profundamente conscientes de la fragilidad de la sociedad y su mundo, pero tal vez, y solo tal vez, los vikingos nos quieran advertir de lo que ya está ocurriendo, y esto es, crisis climática, terremotos, erupciones volcánicas, y por último, lo que ellos denominaban el Ragnarok, o sea, el fin de los templos. Amigos, realmente, como les comento, es un tema bastante entretenido, a mí me apasiona mucho la mitología nórdica, y creo que se ha notado mucho en mis publicaciones en redes sociales, y asimismo, pues, mi entusiasmo por hablar de este tipo de temas, esta piedra rúnica de más de 700 runas, vendría a ser más o menos como una profecía, tipo Michael de Nostradamus, o Bababanga, predigiendo, o prediciendo, lo que podría venirse en un futuro. Realmente, hay que guardar conciencia un poco de que está el planeta cambiando bastante, de que nosotros mismos, los seres humanos, somos los que lo estamos destruyendo, y en un futuro, lo vamos a llevar a una minente catástrofe. Eso ya está predicho, si no cambiamos nuestros hábitos. Ahora, que esta piedra prediga que realmente, como ellos lo llamaban, Ragnarok, se venga en pie, puede ser como no puede ser. Si me explico, hay un pro y un contra. Entonces, aquí el asunto es, que tenemos que estar preparados, para afrontar, lo que está pasando actualmente, y no guiarnos en profecías, y mucho menos piedras talladas, hace muchísimo tiempo, y muchísimos siglos atrás, por no decir milenio. Entonces, la piedra rúnica es verdad, tendríamos que analizar, que dice cada runa, y como no se puede, ya que cambia mucho la escritura, y faltan partes, entonces no sabríamos exactamente, lo que contiene, esta piedra, y que es lo que nos queda de entender. Y si fue ergida, como un monumento, o como una ilusión, al fallecimiento de un hijo muy importante, de Teodorico el Grande, entonces, relatando las hazañas de este mismo, entonces podríamos decir, que esta madre nada más, es como una ilusión, un monumento, o algo, para honrar, la memoria de Teodorico el Grande, y sus hazañas en su época, ya que fue uno de los gobernantes, más fuertes de ese entonces. Yo lo único que digo, es que esta piedra no predice nada, porque hay que traducirla completamente toda, y como cambia la escritura, y faltan partes, pues no se va a saber exactamente, que es lo que predice en sí. Decir que predice el Apocalipsis, es muy temprano, muy rápido, sin saber toda la información, que contiene la piedra. Es mi humilde opinión, ustedes pueden tener una diferente. Amigos, yo les agradezco, que se hayan quedado al final de este video, que sobre todo les haya gustado, déjenme su opinión en la caja de comentarios, un buen like, para apoyar a tu servidor, para realizar más contenido como este, todos los días, para ti, excepto no los domino. Y también, pues como no, seguir mis redes sociales, que están abajo en la descripción, junto a canales recomendados por ustedes, incluyendo el Monasterio Maldito, que se los recomiendo bastante. También les aviso, que estoy en las aplicaciones Amino Apps, concretamente, bajo el nombre del canal, en las comunidades llamadas, Youtubers en Español, y Mundo Secreto. Esta última, con buenas dinámicas, en el tema de lo paranormal. Además, también, por favor, suscríbanse al canal, y activen la campana de notificaciones, para que reciban un correo nuevo, de cada video subido a este, su canal. Gracias por apoyarnos, y sobre todo, les aviso, que los sábados, estamos subiendo, el podcast de los hijos del averno, tratando diferentes temas, con más profundidad, esto con altas dosis, de sarcasmo, satire, y sobre todo, humor negro. Su servidor, junto a dos grandes amigos, estamos llevando a cabo, este proyecto, y espero nos sigan, también estamos en Spotify, donde pueden escucharnos, cada, cada sábado, está disponible, un nuevo episodio para ustedes. Amigos, yo soy Vic Ferreiro, les mando un fuerte abrazo, hasta donde estén, y como siempre les digo, nos vemos, en el siguiente video. Adiós.